ni a la vista ¿y qué? hay un avión arriba pero el avión que va cerca yo no lo veo yo no quiero decir pero esto no es un avión yo lo tengo enfocado pero lo tiene enfrente ahora ha visto una lucecita ¿el frente de qué, tío? vente acá que no te escucho mira, allí abajo sí, ese viene del aeropuerto eso lo he visto pero mira lo que tengo aquí en la cámara mira, mira un punto de luz, tío a ver un punto de luz, tío ay ¿el avión? sí, pero el que está despegando no sé si va para arriba o para abajo eso es el que está mirando para ti pero esto por favor es el mejor dar la vuelta después de la maestría es el que está despegando es el que estará despegando que fuerte te va a estar dando vuelta ¿qué cosa estás dando vuelta? Una estrellita Pensaba que tenía pegado No, estaba haciendo vueltas Pero ha sido pillado ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Está raro por ti! ¡Está raro, men! ¡Yo ya ni lo veo!